Tuve que jugar unos 90 minutos para poder sentir también el campeonato, sentir los compañeros y poder sentir los adversarios, a ver cómo es el campeonato y poco a poco pues uno se va adaptando. Dario, tu gran partido en México, en la Liga MX, ¿cómo te sentiste? Bueno, no ha podido ser la victoria, pero para empezar no está mal, apenas llegué y ya tuve que jugar unos 90 minutos para poder sentir también el campeonato, sentir los compañeros y poder sentir los adversarios, a ver cómo es el campeonato y poco a poco pues uno se va adaptando, se va sabiendo y conociendo los compañeros que tengo a mi lado. Tengo muchas cosas por hacer, el equipo tiene personalidad, tiene muchas ganas y con esas ganas pues seguramente vamos a escalar la posición. ¡Suscríbete al canal!